La bestia subirá del abismo, y los moradores de la tierra se asombrarán, viendo la bestia que era, y no es, y será. Durante cinco milenios he luchado por ser oído en este mundo, pero solo unos pocos oyeron. Ahora, finalmente, todos podrán oírme. Cubriré a la tierra con la verdad ardiente del infierno. El mundo esperará el sonido de mi voz, para saber si el sol saldrá, o si los ríos fluirán. Yo estuve aquí antes, cuando estos muros se erguían, y el suelo estaba rojo por la sangre derramada. Oh, las flores brotaban, era una sangre de sus enemigos. Yo estuve aquí cuando los egipcios le dieron la espada a los cananitas, mil años antes de que el nazareno llegara a este mundo. Pero nada, nada se compara con la batalla que está por venir. Dios mío, me quedé en la tribulación de la tierra. Adora sin parar, déjate llevar por lo que vuela. De tu pensamiento, el momento ya llegó y hasta aquí, para que robé lo del mundo. Los grupos, los grupos del pecado, la amareciadora. Satanás, Satanás, Satanás. Al Lucifer, al lucero de la oscuridad. Es la bestia en este mundo, la gloria del infierno. Todos el mundo se pone en la marca del anticristo. Adora sin parar, déjate llevar por lo que vuela de tu pensamiento. El momento ya llegó y hasta aquí, para que robé lo del mundo. Los grupos, los grupos del pecado, la amareciadora. Satanás, Satanás, Satanás. Al Lucifer, al lucero de la oscuridad. Es la bestia en este mundo, la gloria del infierno. Todos el mundo se pone en la marca del anticristo. Una nueva religión está a punto de surgir y tú no te das cuenta. Hay un personaje bíblico que está a punto de aparecer y él es el falso profeta. Digamos que será como el ayuno del anticristo y de Satanás. En Apocalipsis 13 podemos ver que él va a hacer que toda la gente que vive en la tierra adore al anticristo. Y todo aquel que se niegue a cooperar con el nuevo orden mundial. Esa es la palabra de Dios y que aquel será acabado. Hay una corriente en pensar, muy interesante que dice que la anticristo va a hacer. Adora a Satanás, Satanás, Satanás. Al Lucifer, al lucero de la oscuridad. Es la bestia en este mundo, la gloria del infierno. Todos el mundo se pone en la marca del anticristo. Adora a Satanás, 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 Satanás.